9 de la mañana, 22 minutos. Magdalena Correa lo decía, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y nos hemos propuesto entonces aquí en Arriba Gente dialogar sobre los derechos humanos, concentrándonos en la situación que están viviendo algunos adultos mayores en los llamados residenciales o hogares de larga estadía. Para dialogar sobre esto y sobre algunos casos que están siendo investigados por eventuales violaciones a los derechos humanos, es que recibimos al doctor Juan Cereta, quien es docente e integrante de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, se inspeccionó algunos residenciales que estaban siendo inspeccionados previamente por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿En qué situación se está y qué situación se encontró en algunos de esos centros? Bueno, nosotros al inicio del 2020, con el curso del primer semestre de la clínica, hicimos un pedido de información pública a Inmayores Almides sobre distintos puntos, distintos ítems de la situación de los residenciales. Y ahí apareció un relevamiento que hizo el propio Inmayores, donde daba cuenta de riesgos o situaciones críticas que podían considerarse como violatorias a los derechos humanos de las personas que allí estaban. Obtener esa información llevó tiempo, procesarla también, y en el segundo semestre decidimos vincularlos con algunos actores protagónicos de esta área, de este sector, para intentar ahondar un poco más y saber si aquella situación que a principios del 2020 estaba así, se mantenía, se había empeorado, se había mejorado. Así fue que desde la clínica nos contactamos con la RedAM, la red de organizaciones que nuclean a los adultos mayores en Uruguay, que está además integrada a propósito de la ley como actor social a la vigilancia de la situación de los derechos de las personas mayores. Y con el apoyo de la RedAM, o de representantes, mejor dicho, de la RedAM, presentamos un escrito en el juzgado solicitando una inspección ocular a los cuatro residenciales que figuraban como peor calificados, digamos, en el requerimiento que hicimos al Mides. Así fue que nos constituimos con el juez en esos lugares. En dos ya se encontraban cerrados, o sea, no había gente residiendo ahí, no sabemos si se mudaron o si no existen más, pero en otros dos sí pudimos ingresar, tomando obviamente todas las medidas sanitarias, y hacer un relevamiento de la situación que encontramos. Para esto fue también muy importante contar con el apoyo y la ayuda de docentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República a los efectos de analizar la situación alimenticia, y también con docentes de ciencias sociales, expertos en vejez y envejecimiento, para tener una mirada más comprensiva de lo que encontrábamos. ¿Con qué se encontraron en esos dos años? Bueno, nos encontramos con una situación que era, digamos, no tan escalofriante como el informe de principio de año. Había algunas cosas que habían mejorado, pero aún dista mucho, a mi juicio, de lo que debería ser la situación en la que se encuentran esas personas que son residentes en esos lugares. Nosotros tenemos pendiente para el viernes una reunión con la Redam para dar cuenta e informar lo que encontramos y conversar con ellos sobre qué otras medidas seguir. Por lo pronto, nosotros tenemos pensado extender esta medida de análisis de la situación también a los residenciales que no son regulares, porque convengamos que estos peor calificados están dentro de los que están regulares. Y queremos acceder a los irregulares, para eso estamos tomándose algunas medidas para conocer información de dónde se encuentran, dónde están, y seguramente también inspeccionarlos a través de la justicia. Dentro de las cuestiones que más nos preocupan de lo que encontramos tienen que ver con el tema de la alimentación, donde notoriamente hay un déficit importante en la alimentación, ya sea en la calidad de la alimentación, como en la cantidad y como en el proceso de elaboración de los alimentos. En general, uno puede ver en estas inspecciones o en estos residenciales que se han adaptado casas de familia ya en condiciones bastante precarias para atender a 20 o 25 adultos mayores o personas mayores. Y eso no es posible, no es posible dar una alimentación adecuada, prepararla de manera adecuada en una cocina, digamos, de una casa de familia. Esto requiere otros procedimientos, requiere personal calificado, cosa que tampoco encontramos. Esto no se puede hacer responsablemente solamente con que el dueño del residencial se ponga a cocinar y a su vez cuide a las personas mayores. O sea, todo ese tipo de tareas requieren un cierto conocimiento, se requiere tener calificación, se requiere un carnet para manipulación de alimentos, se requiere saber sobre cómo se elabora un plan nutricional para estas personas que además tienen requerimientos de salud diferentes, porque tienen patologías diferentes. Nada de eso se cumplía. Muy pocas cosas de esas se cumplían, incluso desde el punto de vista bromatológico también había serias dificultades hasta con la higiene en la cocina y en la manipulación de los alimentos. Ese es un punto grave, muy grave. Y después la idea general que uno se lleva de estas visitas es que, bueno, es que estas instituciones o centros de larga estadía, como los denomina la ley, nosotros los denominamos popularmente geriátricos, residenciales de ancianos, hogares de ancianos, etcétera, se han transformado, yo por lo menos me llevé esa sensación que se han transformado como en una especie de depósito de personas, es decir, uno no ve ahí un proyecto de vida para nadie, sino que simplemente ve un lugar donde las personas quedan como esperando que ocurra algo, pero ese algo parecería ser lamentablemente como la muerte, porque no hay un proyecto dedicado a una realización de tiempo personal en esa última etapa de la vida. Eso es lo que más tristeza uno, por lo menos en mi caso particular me produjo la visita. No puedo decir que encontramos, como daba cuenta el informe del MIDE, personas atadas o personas... ¿Situaciones de violencia, por ejemplo? Bueno, situaciones de violencia encontramos en los dos residenciales que ingresamos a dos personas que tenían signos de violencia. Los encargados del lugar atribuyeron a esa situación a accidentes domésticos. Nosotros no encontramos, por lo menos en el momento, justificación de que eso hubiera sido un accidente doméstico, o por lo menos deja dudas, razón por la cual, en conversación con el juez que nos acompañó, decidimos una vez procesada, pues esta diligencia se grabó, hay que desgrabar toda la diligencia, pero una vez se logre hacer eso, dar cuenta de la Fiscalía Penal por si considera que es necesario investigar la situación de estos mayores que tenían sí rasgos de haber sufrido golpes. ¿Consideran desde el consultorio jurídico que hay mérito para iniciar una investigación judicial? No, la verdad que, o sea, lo que no encontramos fue una justificación en el momento que nos diga, no se preocupen, esto está justificado, la persona se cayó, la vio el médico, dio cuenta, etcétera, vino la emergencia, la atendió, eso no estaba, o no figuraba, por lo menos documentado, y eso por lo menos ofrece dudas. Nosotros tenemos la obligación ante la eventualidad, no puedo asegurarlo, pero ante la eventualidad de que haya una persona mayor que está siendo víctima de malos tratos, tenemos la obligación de dar cuenta de las autoridades. Esto, pensando en una situación más general, el Mides e Inmayores muchas veces ha mencionado que es una situación complicada, que la baja cantidad de centros que están certificados, avalados por las instituciones, tiene que ver con dificultades de estos centros, pero que no quiere decir que estén mal atendidos las personas que viven en esos lugares. ¿Qué visión hay desde el consultorio sobre esa situación? Porque muchas veces decían, bueno, habría que cerrarlos, pero las autoridades también reconocen una dificultad, y bueno, ¿qué se hace con esas personas que muchas veces no cuentan con redes familiares para el cuidado de esas personas, que requieren más exigencias que un adulto de otra edad? Bueno, yo puedo dar mi opinión, no la del consultorio como institución, pero en mi caso considero que, bueno, que son inadmisibles cualquier respuesta que vulnere o que tenga en cuenta vulnerar, admita vulnerar derechos fundamentales de las personas, es una respuesta inadmisible desde el lugar que venga, desde el Estado o el que sea. Tal vez esta situación, y nosotros con estas medidas no nos proponíamos mágicamente solucionar un problema que es complejo y que viene de larga data, pero sí pretendíamos y estaba dentro de los objetivos de la clínica poner este tema en debate, es decir, nosotros como sociedad creo que tenemos que debatir qué vamos a hacer con las personas mayores, la obligación de cuidados de las personas mayores va a recaer en las familias, va a recaer en el Estado, o vamos a dejarlos librados a su suerte, como ocurren muchos de estas personas que, bueno, que te pagan ese residencial con su jubilación o con lo que les queda de su jubilación, porque en muchos casos también hemos advertido que se piden préstamos al Banco de Prisión Social, los piden los propios adultos o los piden los que actúan como representantes de ellos, que en muchos casos son los dueños de los residenciales donde se quedan. Bueno, respecto a eso y respecto a esa vulneración de derechos de las personas mayores, ¿nos vamos a quedar así sin hacer nada o vamos a discutir seriamente como sociedad si esta obligación de cuidarlos la tienen que asumir las familias o la tiene que asumir el Estado cuando las familias no están? Me parece que vale la pena porque no podemos admitir menos un día como hoy que se vulneran derechos humanos porque no tenemos presupuesto o porque no es posible o porque no dan abasto. ¿Qué camino se va a seguir para poder ingresar o inspeccionar aquellos centros que como usted decía no están, ni siquiera están de forma legal o registrados? Bueno, nosotros primero que nada el viernes vamos a tener una reunión por Zoom con los representantes de la red de adultos mayores y de esa conversación, de ese diálogo surgirá eventuales acciones que podamos continuar porque todo esto se hace con el aval de esa organización. O sea que los pasos a seguir se van a definir en esa instancia. Sí, nosotros podemos sugerir, podemos darles nuestra opinión pero en definitiva tiene que ser consensuado con la red de adultos mayores que quien ha participado de esta acción. Ya para cerrar, ¿cuántos adultos mayores viven en estos hogares o por lo menos en los que inspeccionaron? Nosotros inspeccionamos de los cuatro peor calificados que solo pudimos entrar a dos. En uno había más de 20 personas, 20 y algo de personas y en el otro había 8 personas. ¿La pandemia complicó todas estas situaciones? Seguramente, porque además a nosotros el inicio de la preocupación viene a propósito de la pandemia porque cuando en marzo se decretan las primeras medidas a propósito de la pandemia se restringieron, digamos, restringieron las posibilidades de acceso de las familias y las posibilidades de restringir las visitas significó en los hechos una restricción del control porque la situación en la que están los adultos mayores muchas veces es monitorizada por sus familias, por sus amigos, por quienes los visitan. Si nosotros restringimos las visitas, restringimos los controles y los controles quedan resumidos estrictamente a los que puedan ser las autoridades, in mayores o el Ministerio de Salud Pública y bueno, han dado cuenta de que a veces son demasiado dilatados en el tiempo y se pueden producir violaciones. Bueno, seguiremos todo este proceso de cerca. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista, este diálogo con el doctor Juan Cereta.